Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día sábado 20 de noviembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a ver 1 Crónicas 15, Santiago 2, Amos 9 y Lucas 4. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de 1 Crónicas 15. En 1 Crónicas 15 vemos elementos del razonamiento de David que no encontramos en el pasaje paralelo de 2 Samuel 6. Después de conquistar Jerusalén, David decidió traer el arca del pacto a la nueva capital. De camino, Usa extendió su mano para sostener el arca mientras el carro en el que la llevaban iba dando tumbos por el camino. Inmediatamente cayó muerto. David se enojó contra Dios y le tuvo miedo, y abandonó su misión. Instalaron el arca en casa de Obededón el Geteo. Durante los tres meses en que el arca estuvo allí, el hogar de Obededón fue bendecido tan abundantemente que todo el mundo lo notó. Así que a su debido tiempo, David hizo otro intento de transportar el arca a Jerusalén. Todo esto se puede concluir tanto de 2 Samuel como de 1 Crónicas. Lo que 1 Crónicas 15, 1 al 24 añade es algo del razonamiento de David y los arreglos que hizo. Me centraré en un aspecto. Aparentemente, calmado tras la pérdida chocante de Usa, David regresa a las escrituras. Es cierto que Usa no debió haber tocado el arca, pero ¿estaban David y su pueblo violando alguna otra disposición legal en la manera como la estaban tratando? Su lectura de la Biblia le recuerda a David que solo se permite transportarla a los levitas y le explica cómo deben hacerlo. Por tanto, les dice a los levitas que se preparen bien para la tarea y argumenta el por qué. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. En otras palabras, David concluye que la ira de Dios en el asunto del descuido de Usa fue la manifestación de un desagrado mayor. Transportar el arca no debía hacerse de cualquier manera. Dios esperaba que le obedecieran y el símbolo de su presencia debía ser tratado conforme a las estipulaciones del pacto. De manera que así lo hicieron los levitas, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo habían mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Aquí hay una lección profunda. Sin duda, Dios aprueba la alabanza infantil y el celo entusiasta, si bien espera que quienes gozan de autoridad en su pueblo conozcan lo que dice su palabra y la obedezcan. Ningún celo ni entusiasmo puede compensar dejar de hacer esto. El celo que toma una dirección equivocada nunca llega a la meta. Debe ser redirigido hacia la meta establecida en la palabra de Dios, o no importa su entusiasmo, sigue estando desviado e incorrecto. No hay sustituto para una fe que se trabaja mediante la obediencia informada.